Hola, 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 retorno, hola, 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 buenas noches El chaparro es un bejugo que se usa mucho en los santos y el que no cargue chaparro Pa' mí no hay llanero nato, le pone paso a la mula, le saca abribo al botraco Y el que le quita las mañas al otro viejo bellaco Bonito cuando un padrote dice a matarse pa' lo alto Y el jinete se lo mande por debajo del sobaco Yo colego a media silla, jinete, yo corro y aparto Y a mí nunca se me pierde mi chaparro y yo marranto Buenas noches, yopal, buenas noches que sanaré palpita El chaparro que yo porto, el grueso como un tabaco Tiene un ludito en la punta en forma de garabato Si me sale una culebra con mi chaparro la mato Con él no me late el perro y si me late lo aplaco Una vez para una fiesta se lo sacudí a un borracho Y lo saqué a parajazos pa' rematarlo en el patio A mi mujer se lo puse por todo lo ancho de trapo Después que era tan jodido, ahora es lo mejor del rato El chaparro es como un arma en manos de un hombre guapo Un chaparro le quitó la fama al silbo de espanto Recuerde cuando Farfán se dio puños con el flaco Le echó mané a guarañera y lo despojo del saco Mi chaparro es fiel testigo de aquel novillo arahuato Al que le dio un tronco de bote defendiendo un campeonato Hoy mi chaparro reposa como recuerdo en mi cuarto Y en tiempos de vaquería lo engraso y vuelvo y lo saco Muchas gracias Yopal, muy buenas noches Buenas noches por apodos Bienvenidos los turistas Que vienen a visitar nuestro festival A disfrutar Aster Amada mía Hola Amada mía Reina de mis encantos Bello regazo de mi tranquilidad Alma de Dios a quien me cubre con su mano Dolor a rosas Fragantes de suavidad Quiero decirte gracias por estar conmigo Sé que no eres solo una casualidad Eres el milagro que Dios puso en mi camino Liberando mi alma de la oscuridad Por eso tenerte entre mis brazos En noches de intimidad Me convierte en esclavo de tus besos Por nuestro amor juro guardarte lealtad Por eso tenerte entre mis brazos En noches de intimidad Me convierte en esclavo de tus besos Por nuestro amor juro guardarte lealtad de mi amor Muchas gracias doctor Carlos Amaury Y licenciado Por la invitación Muchas gracias Ingeniero Salomón Sanabria Y a todos sus equipos de trabajo obviamente Esto se llama Amada mía Letra de mi compadre Pío Abril Se está juzgando Por ahí copleros Amada mía Amada mía reina de mi corazón Eres mi única ilusión Eres mi única verdad Eres la tinta perpetua en mi cancionero Allí escribí que te quiero por toda la eternidad Gracias mi cielo por ser mi día y mi noche El agua y el aire fresco y esa luz de claridad Que ilumina mi romántico sendero Para adorarte por siempre lo digo con propiedad Amor querido eres mi vida Eres mi santa divinidad Es mi todo y en conclusión Siento que eres mi felicidad Amor querido eres mi vida Eres mi santa divinidad Eres mi todo y en conclusión Siento que eres mi felicidad Siento que eres mi felicidad Muchas gracias Y nos despedimos con Joropo Maestro Baquiano Música 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 ¡Gracias! 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 En el arpa David Jiménez Y que en el cuatro Y en el bajo, Carlos Andrés Fedeño Con esto nos despedimos, no sin darle las gracias a todos ustedes Asistentes a este hermoso evento, Dios me los bendiga Andando de día y de noche en invierno Y en verano durmiendo los paranales Y caballo acomodado Con el canto de los grillos y el lamento del carrao Pasó las noches felices Como todo un soberano Son cosas afirmativas las que yo estoy relatando Porque esto me ha sucedido Desde que tenía diez años Para comprobar mis hechos bastante lo he demostrado Coleando los paraderos en mi caballo alazano Violento como la brisa cuando revienta el verano El que se quiere con él que se vaya preparando Para defender mi tierra yo soy el apoderado Porque digo la verdad, defiendo la ley de Chano La culpa yo no la tengo La ciencia de Dios me la la lo Y así es que se canta recio en pleno centro del villano Muchas gracias, Dios me los bendiga Y el aplauso